Hola a todos, bienvenidos una vez más a Brava en el 7, el programa de la 94.9 en la tele de Mendoza. Hoy vamos a arrancar con una versión en vivo espectacular de Felipe Peláez junto a Maluma, cantando Vivo Pensando en Ti. Después te vamos a presentar a Carlos Baute junto al Chino Miranda, haciendo esta versión remix de Vamos a la Calle. Luego llegan los uruguayos, canto para bailar y su cumbia pop para romperla, con esta canción que traen junto al Super Hobby. Y para cerrar te vamos a presentar a un artista mexicano que va escalando y poquito a poquito se va metiendo en la escena musical de Los Grandes. Estamos hablando de Mario Bautista y su canción muy pedida en todas nuestras redes sociales, Regálame. Así arrancamos entonces, Brava en el 7, bienvenidos. En el rubro musical, Brava en el 7, Canal 7, Las Heras, Mendoza, Bueno, qué alegría, gracias, gracias Aptra y gracias por este reconocimiento, estamos muy felices. Después de presentarse ante 16.000 personas en el Palacio de Deportes de Madrid, llega Maluma invitando a Felipe Peláez en vivo, cantando esta canción juntos, que se llama Pensando en ti. Esta canción la estrenamos hace muy poco, pero yo estoy totalmente seguro que ustedes se la saben. Oye, baby, ¿quieres que te diga algo? Felipe Peláez y yo seguimos pensando en ti. Yo no sé qué va a pasar, pero sé que pongo en riesgo nuestros días de amistad. Ahí no sé cómo sucedió, pero ya el papel de amigo y confidente me dolió. Y vivo pensando en ti, y sé que eso no es normal, porque te conozco, porque reconozco que ese no fue nuestro plan. Y vivo pensando en ti, y sé que eso no es normal, pero ya te sueño y todo lo que siento no lo puedo controlar. Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo, que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma. Amigo, que es esa locura, mi remuncia, no te mero mi mundo. Tú eres, no te gusta o no me gusta, solo falta que te quedes contigo. Por siempre. Ok, ok. Baby, ¿quién diría que de mí tú te enamoraría? Fui tu confidente el que sé que Tomás sabía de ti. Pero a quién quiere mentir tu molestia perdiosa lo que hicieron. En esta historia solo fue un mínimo error. Ser tu confidente y meterle el corazón. Pero te hablo claro y quiero estar contigo hoy. Juguemos a ser amigos solos en mi habitación. Y vivo pensando en ti, y sé que eso no es normal, porque te conozco, porque reconozco que ese no fue nuestro plan. Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo, que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma. Amigo, haces a mi locura, mire mucho lo que en el ombligo. Tú eres, no te gusto o tú me gustas, solo falta que te quedes conmigo. Por siempre. Si tú estás cerquita, si tú no se ve. Contigo se me acelera el corazón, y cuando te alejas yendo la razón, quisiera vivir contigo. Qué rico y se va llenando el grupo. ¡Ven! ¡Mamé, Julián! ¡Qué de Colombia! ¡Oh! ¡Ay! ¡Manuma! En nuestra historia solo hubo un mínimo error, ser tu confidente y meterle el corazón. Pero te hablo claro y quiero estar contigo hoy, juguemos a ser amigos, solos en mi habitación. ¡Oye! Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo, que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma. Tu amigo. Precisa mi locura, mi refugio, lo que me doy. ¡Mi mundo! ¡Tú eres! De gusto o tú me gustas, solo falta que te quedes conmigo. Por siempre. Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo, que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma. Tu amigo. Yo no sé qué va a pasar, pero sé que pongo en riesgo nuestros días de amistad. Desde Venezuela para el mundo, Carlos Baute se juntó con el chino Miranda, que ahora está lanzando su carrera como solista e hicieron esta versión remix de Vamos a la Calle, una canción para todos los venezolanos, dedicada en honor a la situación que está viviendo el país. Carlos Baute junto al chino Miranda, Vamos a la Calle. Su corazón ya no siente nada, y es que ya, cuando yo te escriba canciones, dímelo si mi son te apaga ese dolor que estabas sintiendo. Ya no te sientes tan sola, ahora se escucha tu voz, no hay que pensar pa' cambiar. Ya te ha llegado la hora, ábreme tu corazón, vamos a la calle tú y yo, y que se escuche tu voz, a todo el mundo le canto pa' que nos vaya mejor. Pa' que nos cuide este amor, pa' que nos dé una ilusión, pa' que nos cuide este amor. Voy a decirte a la cara todo lo que siento, melodías que traje para ti, agradezco todo lo que me diste, todo lo que soy es gracias a ti. Dice lo chino, no te rindas que vamos pa'lante. Ya no te sientes tan sola, ahora se escucha tu voz, No hay que pensar pa' cambiar Ya te ha llegado la hora Ábreme tu corazón Vamos a la calle tú y yo Y que se escuche tu voz A todo el mundo le canto Pa' que nos vaya mejor Pa' que nos cuide este amor Pa' que nos dé una ilusión Hoy las flores las traigo yo Pa' que viene y pa' que se va Que bonita que está mi flor Es que calla no goza esta ilusión Hoy las flores las traigo yo Pa' que viene y pa' que se va Pa' que se va Que bonita que está mi flor Ya no te sientes tan sola Ahora se escucha tu voz No hay que pensar pa' cambiar Ya te ha llegado la hora Ábreme tu corazón Vamos a la calle tú y yo Y que se escuche tu voz A todo el mundo le canto Pa' que nos vaya mejor Las flores las traigo yo Pa' que viene y pa' que se va Pa' que se bonita que está mi flor El que calla no goza esta ilusión Hoy las flores las traigo yo Pa' que viene y pa' que se va Pa' que se va Que bonita que está mi flor Vamos a la calle Pa' que nos cuide este amor No te rindas que vamos pa'lante Chino Mirata y Carlos Párez Un placer papá Con esos versos que son de corazón No es para mí ni para vos Es para todos que canto esta canción No es para mí ni para vos Con esos versos que son de corazón Vamos a la calle No es para mí Canto para bailar El super hobby Dame un beso Tengo ganas de acercarme a vos De sentir tus labios Una noche perfecta Para que se nos den Una escena de amor Donde actuemos tú y yo Y encendamos las luces Que comienza el show Ven, dame un beso Decís que yo adoro tanto Un beso que dure Un millón de años Ven, dame un beso Ven, que otro chie Esperando Dejemos que nuestros labios Se hagan cargo Dale que estamos tú y yo En sintonía del amor Aprovechemos el momento Ven a dame un beso Si no te doy yo Por eso canto Canto para bailar Y una vez más El super hobby Tengo ganas de acercarme a vos De sentir tus labios Una noche perfecta Para que se nos den Una escena de amor Donde actuemos tú y yo Y encendamos las luces Que comienza el show Ven, dame un beso Decís que yo adoro tanto Un beso que dure Un millón de años Ven, dame un beso Ven, que otro chie Esperando Dejemos que nuestros labios Se hagan cargo Dale que estamos tú y yo En sintonía del amor Aprovechemos el momento Ven a dame un beso Si no te doy yo Ven, dame un beso De esos que yo adoro tanto Un beso que dure Un millón de años Ven, dame un beso Ven, que otro chie Esperando Dejemos que nuestros labios Se hagan cargo El mexicano Mario Bautista Que pasito a pasito Va conquistando los corazones De todos los latinoamericanos Llega con esta mezcla De pop urbano Que se llama Regálame Y que va a formar parte También de su próximo Material discográfico Llega Mario Bautista A Brava en el 7 Yeah, yeah, yeah Eso me ve Vas a caer Vas a caer Una mirada para hacerme feliz Otra mirada para darme cuenta Que sin tu amor no puedo vivir Wow, 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 wow Me he dado cuenta que el tiempo se acabó Me diste todo lo que había soñado Y antes de irte Y decir adiós Regálame un besito más Solo quiero darte un beso más Si vas a dejarte No voy a olvidarte Regálame un besito más Solo quiero darte un beso más Si vas a dejarte No voy a olvidarte No voy a olvidarte Quiero que estemos juntos al amanecer Yo sé que sin tus ojos voy a enloquecer Y aunque pase un año sin volver a verte No te olvidaré Oh, 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 oh No quiero ningún beso si no estás aquí Ninguna me dará lo que siento por ti Por favor eres Mi vida Yo voy a esperar A que vuelvas a mí Regálame un besito más Solo quiero darte un beso más Si vas a dejarte, no voy a olvidarte Regálame un besito más Solo quiero darte un beso más Si vas a dejarte, no voy a olvidarte Por ti yo espero, déjame que te prometa tu llegada Este amor será todo lo que soñabas Y aunque nos duela estar lejos, así es el amor Por ti yo espero Voy a regalarte el corazón primero Para demostrarte lo que yo te quiero Pero antes de que te vayas te pido un favor Regálame un besito más Solo quiero darte un beso más Si vas a dejarte, no voy a olvidarte Regálame un besito más Solo quiero darte un beso más Si vas a dejarte, no voy a olvidarte Quiero que te quedes para siempre enamorada Para que no te falte nada Para que no me falte nada Porque estoy seguro que este amor es verdadero Que volverás y yo te espero Que para siempre yo te espero Regálame un besito más Regálame un besito más Solo quiero darte un beso más Si vas a dejarte, no voy a olvidarte Regálame un besito más Solo quiero darte un beso más Si vas a dejarte, no voy a olvidarte Regálame un besito más Vas a caer Vas a caer Vas a caer Regálame un besito más Regálame un besito más Regálame un besito más ¡Viva el mundo! Quiero ver que te ponga, me aprendí a que una bonga, dale movimiento a esas congas, los millones los saco, nos vamos de pena a Morocco, les enseño que el party don't stop, soy el fuego que te da calor. Cura un enfermo de amor, wind up your body, go go my no party, pa' que pase el time of your life. Soy el fuego que te da calor, cura un enfermo de amor, wind up your body, go go my no party, pa' que pase el time of your life. Baby, you're here tonight, on the spotlight, you'll be alright, turn this world, take it way high, and I promise that with me, girl, you'll have the time of your life. ¡Viva el mundo! ¡Viva el mundo! ¡Viva el mundo! ¡Viva el mundo! You're here tonight, on the spotlight, you'll be alright, turn this world, take it way high, and I promise that with me, girl, you'll have the time of your life. ¡Viva el mundo! 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 1, 2, 3, 4, 5 Yeah, shit is getting live All night you're about to party with me Buckle up, yeah, let's take a ride Yeah, I'll change your life All me is who you came here to see Soy el fuego que te da calor Cura un enfermo de amor Why not your party go go mine No party pa que pase el time of your life Soy el fuego que te da calor Cura un enfermo de amor Why not your party go go mine No party pa que pase el time of your life Baby, you're here today On the spotlight You'll be alright Turn this love Take it way high And I promise that we'll be Girl, you'll have the time of your life Girl, you'll be there This love Yeah But it's Буд a Your Being ¡Gracias! ¡Gracias! Sección Made in Argentina En el Made in Argentina de hoy te presentamos una banda argentina que la está rompiendo Obviamente también hacen cumbia cool, son los migrantes y llegan a Brava en el 7 con Se Olvidó y Bailó Fuera del colegio la pasaba a buscar, era su primer amor para ya nadie más Como la más grande de edad, creía tenerla de ganar Descubrió que tenía un nuevo amor, amor, amor Y en la pista dejó claro que de volver no tenía intención Se cansó, terminó, se olvidó y bailó, bailó De todas sus mentiras se cansó y bailó, bailó Se cansó, terminó, se olvidó y bailó, bailó De todas sus mentiras se cansó y bailó, bailó Se cansó, terminó, se olvidó y bailó, bailó De todas sus mentiras se cansó y bailó, bailó Se cansó, terminó, se olvidó y bailó, bailó De todas sus mentiras se cansó y bailó, bailó Siempre lo di todo por él, pero eso quedó en el ayer Y maté las penas bailando y me sigue buscando, ya no quiero volver Se cansó, terminó, se olvidó y bailó, bailó De todas sus mentiras se cansó y bailó, bailó Se cansó, terminó, se cansó y bailó, bailó De todas sus mentiras se cansó y bailó, bailó Y le voy a bailar porque con él no quiero saber nada más Y cada fin de semana se va a preparar Porque como rutina voy a bailar, bailar Una chica correcta de fiesta en fiesta, fiesta Porque como rutina voy a bailar, bailar Una chica correcta de fiesta en fiesta, fiesta Y las palmas, y las palmas, para mí Se cansó, terminó, se olvidó y bailó Brava Urbana Hola gente, nosotros somos Home for Music Y venimos a presentarles nuestro primer sencillo llamado Recuerdos Un saludito para Brava TV Ponés brava, ponés éxito Esta noche tú conmigo te vas Conmigo te vas Para dártelo La última hora es que nos va a dar donos por esa Una noche muy buena Esa hatte la noche muy buena Por la moto La noche Esa Quita Te la noche 一次 ¡Suscríbete al canal! 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 Su supervivencia fue casi imposible Gracias a que encontraron un camino Un espacio Y ahora, vuelven por más ¿Estás listo para viajar al pasado? Bloque Jurásico en Brava en el 7 Hoy, un clásico y un éxito de Madonna Una canción que utilizaron en varios programas de televisión Y en algunas publicidades también Y que tiene un pedacito, lo vas a reconocer seguramente Un sample, así se llama técnicamente De Gimme 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 Del grupo Pop Ava, ¿recuerdan? Bueno, llega entonces Madonna con Hanga Y este éxito en Brava Jurásica de Brava en el 7 ¡Suscríbete al canal! 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 Brava Urbana Hola, qué onda, loco Soy Fran de Trílicos También conocido como Goyo en Mammut Serie Los invito a mirar nuestro videoclip cuadro Acá, en Rulava Un hotel a medianoche Te vi en la primera escena Me atrapaste de a poco No cortabas con tu encuadre Me hiperestimulas Explotan mis sentidos Pero hay un montón de cielos Que me privan de tu planeta Escúchame Mi mente no lo entiende No lo puede creer Viviste un mundo aparte En el que mejor actúa Ahora es real mi anhelo Voy a descongelarte Solos mis días tardes Voy a descongelarte Despertaste en mi locura Y yo, que era tan frío Estás hecha de píxeles Que me privan de tu planeta Escúchame, mi mente no lo entiende No lo puede creer Vives un mundo aparte Y el que mejor actúa Hará real mi anhelo Voy a descongelarte Todos mis días tarde Voy a descongelarte Todos mis días tarde Proyecto nuestra imagen Todos mis días tarde Voy a descongelarte Todos mis días tarde Proyecto nuestra imagen Quizás un día pueda estar con vos Esto es Hora de Mover Momento de nuestra hora favorita Igual, haces lo mismo ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos? Bienvenidos Maravilloso Bienvenidos a toda una nueva semana Carregada de material De mucho baile y energía Bien ahí ¿Con qué vamos a arrancar? Masterclass Fluor Party ¿Cómo fue eso? Explotado Un éxito total Pavo y Gaby Que nos invitaron a participar Estuvimos con Maca Sánchez Con Fede Skiff Pedro AP de nuestro gimnasio Y con un montón de profes Vero Castro Un montón de profes Que la rompieron en ese lugar Así que te vamos a mostrar En dos o tres partes Porque en realidad Tenemos muchísimo material Hoy Estamos activos Una cumbia Saxo Un monstruo Que vino desde Buenos Aires Así que lo vas a ver Acá En Hora de Mover Bueno Tenemos mucho más Para mostrarles Así que quédense ahí Primera parte De Hora de Mover En Brava en el 7 Esto es Hora de Mover Y suenan los Turros Para los pibes Fútbol Churro Estamos activos Estamos activos Para todo lo que le gusta La música en vivo Estamos activos Y no vamos a parar En esta zona Ese vino No puede faltar Suena este tema En el baile También la guata activa Menea para abajo Y para arriba Sacó limba Co 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 Limba Co Co Para abajo Hora De Mover Co Limba Co Co Para arriba Palmas que vino Braia Sarmiento Para toda esa gente Que se estaba aburriendo Palmas arriba Me voy a expresar Por eso en este tema Les quiero cantar Yo soy así Así nací Soy un pibe de barrio Humilde y feliz Y jugador De corazón Según llame con las palmas O sos caretón Yo soy así Así nací Soy un pibe de barrio Humilde y feliz Y jugador De corazón Según llame con las palmas O sos caretón ¡Suscríbete! 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 Hora de mover Seguimos en esta hora de mover Y Pedro que se ha robado las gafas de Jossman Tan impresionantes las gafas No sé si te las devuelvo Jossman Con esto me meticé y ahora tus gafas Lo que me falta es bailar Bailar como Jossman Que lo vamos a ver ahora En un acoreo de Wisin y Yandel De la canción como antes Impresionante, nuestro gimnasio la rompió esta semana Te recuerdo que estaban Pedro Eipi Jossman Urbina de Venezuela Este profe que ha estado en las tarimas más importantes Del planeta Tierra Y no estoy exagerando Y están los días miércoles 20.30 Y los días jueves 19.30 Venía a tomar clases fitness con él En esta ocasión estuvo con Luciana Ríos Una bailarina Hace danza, fitness, zumba Todo hace una fenómena que además Ha estado en los escenarios más importantes de Buenos Aires Con Osuna Ha estado bailando Estuvo en el bailando En todos lados Una grosa Los dos bailando en Pedro Eipi No te lo podés perder Bueno y muy prontito nos vamos a las playas Las playas de Brasil Brasil, Carnaval du Brasil Nos vamos Nos vamos junto a Maca Sánchez Con unas performances Un montón de profes Va Pau, Tati, Betiana Lampa Fede Skiff, Gaspi, Joel Nuestro amigo y productor Andrés Fernández Y Pedro que les habla Vamos a estar grabando en Río de Janeiro Con ropa Bigni Y te vamos a mostrar para diciembre Hora de mover en Río de Janeiro Me vuelvo loca por ver imágenes Te pido por favor que nos pases De la convivencia de esos días Me vuelvo loca Se viene, se viene un material Vamos a hacer un tipo reality algo Así para que los alumnos de cada profe También vean cómo son dentro de una casa Me encantó Comienza entonces la segunda parte De esta Hora de mover en Bravo en el 7 Hora de mover Cuerpo me pide un deseo Tomas y caballeros Te lo calmo cuando oí perreo ¡La gerencia! Y de repente recuerdo los viejos Todo el mundo pegado la disco Y lo tengo ¡Prende! ¡Mira de ayer quien pegado! ¡Yeah! ¡Para que él! ¡Para para él! ¡Los líderes! ¡Para de nuevo! ¡Pam, pam, pa! ¡Ahora es! ¡Oh! ¡Para disco te invito! ¡Contigo me derrito! ¡Baddy! ¿Quién tú eres? ¡Tu bizcochito! ¡Dale, báilame eso! ¡Si tú y dame un pedacito! ¡Tú eres la jefa de la casa! ¡Yo soy tu perrito! ¡Y lo sacude! ¡Me dice que la vea escude! ¡Que le besa el cuello! ¡Y que no disimule! ¡No lo bando pa' que sude! ¡Para ella quiere que le ayude! ¡Me dice vamos pa' abajo! ¡Para chigue! ¡Le la sube! ¡Si tu cuerpo me sigo! ¡Entramos en el juego! ¡Y si recuerdas! ¡No lo llegues pa' luego! ¡Abroteando hace rato! ¡Tú me quieres dar un roce! ¡Hora de mover! ¡Tú me togaste! ¡Y le suma el volumen pa' que la disco destroce! ¿Por qué tú dices baby? ¡La trica chiquita en la duro! ¡Mi gata baila como si estuviera en celo! ¡Me para los pelos el trago con mucho hielo! ¡Que se tiene ganas de escapar por la ventana! ¡Y parisea conmigo hasta por la mañana! ¡Todos saben que llegaron los poderes! ¡Se activa a las mujeres! ¡Se me pega bailando y dice que quiere! ¡Hicimos este perreo para que vueles! ¡Voy me la tequila para que te revele! ¡La receta que pone adicta a las mujeres! ¡W Yandel! ¡Jumbo el que pronuncia solo! ¡Luis y mi yandel! ¡Gracias! Hora de mover En esta tercera parte de la Hora de Mover Nos vamos a ir a Córdoba Porque te vamos a bailar un cuarteto Me encantó Sí, estuvimos en nuestro introductorado De como cuarteto Después nos llamamos Farnet también Bueno, no, explotadísimos las alumnas Porque pusieron toda la onda Porque viste el ritmo como contagioso, ¿me entiendes? Ah, te sale igual, ¿eh? Te sale, te sale No es que me sale, yo lo estudié Yo estoy... Está haciendo los deberes Yo soy... Yo hablo varios idiomas Hablo un poco padorteño Hablo cordobés Hablo mendozacino Me sale el spanglish Ninguno, la perfección, pero lo hablo Bueno, estuvimos con nuestras alumnas de introductorado Impresionante Hicimos un tema de Bandia 21 Mezclado con un poco de merengue Ritmo de merengue Todas las ondas van a ver las imágenes Quédate acá y seguí bailando cuarteto Bueno, ¿quiénes te acompañan? Como siempre en esta hora de mover, Pedro Big Nick Nuestra amiga Big Nick Impresionante la ropa También estuvimos grabando en la montaña Y vamos a seguir mostrándote No dejes de mirar el catálogo nuevo Copa de México-Argentina Que nos vamos en 2018 A Cabo San Lucas nuevamente Kangoo Club Mendoza Que ya te vamos a mostrar imágenes Del evento más importante del año en Buenos Aires Que está en San Martín Sur 961 de Godoy Cruz Arrimate, preparate, tonificá, saltá Un kilo y medio en cada bota No sabes lo que es eso Una locura Así que bueno, acá estamos Bien ahí Y después hay una masterclass para diciembre También una fecha importantísima Para agendar con Fede Skiff Nos vamos todos a Maipú a esta master Porque así somos Nos movemos en caravana Vamos todos por allá Todos por acá Porque no hay nada más lindo que trabajar en equipo Sumar todos para el mismo lado Para que todos sean felices Para que todos los alumnos Disfruten de esto Que es la actividad a través La alegría a través del movimiento Así que nos vamos el 16 de diciembre Ya podés comunicarte con nosotros Adquirir tu entrada para esta master En Maipú de Fede Skiff Bueno, hablando de eso Toda la información Toda la data ¿Dónde la pueden encontrar? En las redes sociales, Pedro Seguinos en nuestra fanpage Pedro Espacio AP Ahí estamos Y en nuestro local En San Martín 1674 Muy bien Arranca entonces Sin más ni menos Tercera parte de la Hora de Mover En Bravo en el 7 Y así nos despedimos Hora de Mover Procuré en otros brazos Sentir tu calor Intenté en otras bocas Sentir tu sabor Me inventé en otros cuerpos Tocando tu piel Y yo sé muy bien No te olvidaré El amor es así Llega de repente Y nos va haciendo confundir Te has grabado en mí No sales de mi mente Y siento que voy a morir Hora de Mover Ritmo Merendé Ritmo Merendé Lo baila Doña Josefa Ritmo Merendé Y su hermanito Miguel Que siga Que siga La banda de Chulón A caballo Merendé ¡Aquí! Merendé ¡Aquí! Merendé Merendé Vaya Merendé Aquí Merendé Vaya Merendé Hasta aquí hemos llegado amigos con Brava en el 7, gracias por estar ahí como siempre por supuesto y recordá que la cita es en la radio a partir del lunes en la 94.9 por supuesto de 8 a 13 horas mañana Brava y de 14 a 19 horas hacemos Face Brava también. Hasta la próxima, gracias por estar ahí siempre, chau chau. Gracias.